Nairo Quintana y Remco FNP han comenzado la temporada 2022 enchufados, así que en el vídeo de hoy vamos a comentar un poco las claves de estos triunfos que están cosechando en este comienzo de temporada, tanto el colombiano como el belga, que están ganando con estilos muy diferentes, pero ambos son muy efectivos, así que en el vídeo de hoy vamos a comparar el estilo de Nairo y el estilo de Remco y vamos a ver cuál de los dos es más efectivo y está más fuerte. Vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es el sello ciclista. ¡Yepa chavales! Si me preguntáis cuáles son los ciclistas que han comenzado más fuerte esta temporada 2022, por supuesto dos de los nombres que pondría encima de la mesa son el de Nairo Quintana y el de Remco FNP, también por ahí está Blasov, vamos a ver cómo lo va a hacer en el UBA de Tour y estamos pendientes del debut de Roglic y de cómo lo va a hacer en su primera competición Pogacar en los Emiratos Ágaves. Pero Remco y Nairo, en las dos pruebas que han competido, están a un nivel altísimo y me alegro mucho por ellos, ya que ambos salen de una lesión de la temporada 2021. Pasaron bastante por desaparecidos tanto el belga como el colombiano en el caso de Nairo porque sufrió una lesión de rodilla en 2020 que acarreó molestias durante toda la temporada pasada y por lo que hace Remco FNP porque se precipitó por un puente a finales de 2020 y la temporada pasada estuvo recuperándose de esta lesión sin estar en ningún momento al 100%. Así que este 2022 ambos parecen ya estar al 100% recuperados y los resultados pues están mostrando que vuelven a estar a su mejor nivel. Antes de comenzar a comparar un poco los estilos que están utilizando Remco y Nairo para levantar tanto los brazos en este comienzo de temporada, pediros chavales que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, estamos colgando muchísimo contenido y es una manera pues de estar enterados de todo lo que está pasando en el mundo del ciclismo, si queréis activar las notificaciones pues mejor que mejor. Y aquí también os dejo mi cuenta de Instagram por si queréis seguirme chavales, yo también estoy muy activo. Esta es la imagen de Nairo Quintana en la etapa de ayer atacando 35 kilómetros para el final, acompasando la respiración y gestionando el esfuerzo y un poco aquí está la clave de una de las claves de estas victorias que está cosechando Nairo Quintana. Es el fondo, es uno de los puntos fuertes de Nairo Quintana, la resistencia, porque fijaos en el Tour de la Provenza que ha ganado y luego en el Tour de los Alpes Marítimos que se llevó en la jornada de ayer, donde ha asaltado la general en la última etapa, lo hizo en el Tour de la Provenza cuando se llevó el Mayoda, aquí estáis viendo Nairo Quintana ganando el Tour de la Provenza en la última etapa, y aquí veis a Nairo Quintana vistiéndose de amarillo en el Tour de los Alpes Marítimos también en la última etapa. Estáis viendo aquí en el último día del Tour de la Provenza que se exhibió en el Monte de Lug, en la última trepada de la carrera, distanció a la Philippa, a todos sus rivales y saltó de la décima posición al primer puesto de la general en el último día de la carrera, en el último puerto. Es un corredor que el paso de los días le va bien y en la última etapa de cada una de estas carreras que está ganando es donde está abriendo diferencias respecto a sus rivales. Lo mismo hizo en la jornada de ayer, que después de tres días de ataques, contraataques, puertos, cambios de ritmo, Tim Velen no obtuvo las mismas piernas que en las primeras dos jornadas, y el tercer día, en la tercera bala vencida después de tres jornadas muy duras, Nairo Quintana demostró que es un fondista, más fondista y más resistente que Tim Velen, si terminó las carreras muy entero el ciclista colombiano. Si el fondo es su gran punto fuerte, ¿cuál es el de Remco Evenepul? ¿Dónde está un poquito el secreto de las victorias que está cosechando en este comienzo de temporada Remco Evenepul? Aquí lo vemos festejando, la victoria en la jornada de ayer de la Vuelta a la Algarve. Pues ambas carreras que está haciéndolo muy bien en este comienzo de temporada Remco, su punto más fuerte es la intensidad. Ahí es donde está doblegando a sus rivales. En el caso de la Vuelta a la Algarve, pues él hizo un esfuerzo de media hora muy bueno en la contrarro, es decir, en esfuerzos cortos como una crono de 30 kilómetros, pues hizo unos 40 minutos a un ritmo elevadísimo. Ya os digo, en esfuerzos concretos, muy cortos, es capaz de mover muchísimos vatios y ahí les mete tiempo a sus rivales. Y después, bueno, con el tiempo que sacó la crono a sus adversarios, que fue más de un minuto a todos ellos, pues después solamente tuvo que gestionar su renta en la última etapa. Pero lo mismo hizo en la Vuelta a Valencia, que finalmente se acabó cediendo el maillot de líder, pero fue líder hasta el último día. ¿Y dónde habría diferencias respecto a sus rivales? En la primera etapa se subió a un puerto de segunda categoría, un esfuerzo como de 20 minutos, parecido a una crono. Él atacó en un esfuerzo de 20 minutos y cuando está fresco tiene la capacidad de mover muchísimos vatios y en poco tiempo moviendo muchos vatios, pues distancia a sus rivales. Esta renta después siguió la misma estrategia que hizo ayer en la Vuelta a la Algarve, aquí ganó la Vuelta a la Algarve ayer, gestionando la renta que había sacado en la crono. Lo mismo trató de hacer en la Vuelta a Valencia, pero ¿qué le pasó? Que, bueno, un Alexander Blasov le rompió en el último día, pero la táctica fue la misma. En las primeras partes de la carrera, cuando está fresco, pues distanciar a sus rivales y después gestionar esta renta como fue el triunfo de ayer en la Vuelta a la Algarve. Luego, otra de las claves de Nero Quintana, por supuesto, está siendo la Alta Montaña. Es un corredor que está volando en la Alta Montaña, en los puertos de montaña, está haciendo muchísimo daño. A Nairo, como más largos, más pendientes y más sostenidos sean las ascensiones, también a más altitud, mejor para él. Es un ciclista que no es explosivo como Renko, pero es muy constante. Va poniendo una marcheta, una marcheta, una marcheta, que te va ahogando, ahogando, ahogando y al final pues acabas cediendo. Un corredor pequeñito, muy ligero, que vuela cuando la carretera se pone cuesta arriba y por ejemplo, un Nero Quintana que en la última etapa del Tour de la Provenza, ¿dónde abrió diferencias respecto a Julian Alaphilippe y a sus adversarios? Pues en un puerto de primera categoría, de 13 kilómetros, atacó, al principio Alaphilippe pudo seguirle, pero Nero sabe que los puertos largos le van muy bien, él pone su marcheta, te va atacando, ve que sigues, te vuelve a atacar, te vuelve a atacar y al final te asfixia y te acabas quedando. En cambio, ¿qué pasó con Nero Quintana en la jornada de ayer en el Tour de los Alpes Marítimos? Que no había demasiada montaña y la estrategia que seguió el colombiano en el Tour de los Alpes Marítimos que carecía un poquito la alta montaña donde él abre diferencias, es que a la que llegaba un puerto como Coldace, por ejemplo, que estamos viendo aquí en la fotografía, que es una ascensión de unos 7 kilómetros, ahí le falta terreno a Nero. Lo que hacía era atacar ya en la primera rampa. Si el puerto no es suficientemente largo, él imprimía velocidad y cansancio a sus rivales desde el principio para hacer las subidas lo más agónicas posible, algo que le beneficiaba al ciclista colombiano. Mientras la alta montaña está siendo el gran aliado de Nero Quintana en sus triunfos, el de Remco Evenepul está siendo la contrarreloj. Hoy ha hecho declaraciones el ciclista del Quick Step diciendo que, bueno, se está encontrando en este 2022, está descubriendo más sobre él mismo como ciclista y se está dando cuenta que quizás a partir de ahora, el mismo Remco lo ha comentado a Cycling News, quizás las tácticas son aprovechar al máximo las contrarreloj, abrir ahí las máximas diferencias y después gestionar la renta en la alta montaña. Dice, aguantar como sea en la montaña, pero en la contrarreloj, pues, batirme al 100% y tratar de abrir las máximas diferencias, como lo hizo en esta crono que estáis viendo en el Tour del Algarve, donde le metió más de un minuto a todos sus rivales. Fue extraordinario que le metió en un minuto prácticamente en una crono de 30 kilómetros al campeón europeo, Stefan Kuhn. Un Remco Evenepul, que fijaos aquí las diferencias, en una crono de 32 kilómetros, 57 segundos con Stefan Kuhn, un especialista como Ethan Haidt le metió un minuto y 5 segundos, Tobías Foss, un minuto 11, el propio Brandon Magnuti, que vuela cuela contra el cronómetro, cedió casi minuto y medio. Bueno, pues, la clave de Remco está siendo la contrarreloj. Que vamos a ver, porque va a correr, ya lo vamos a hablar más tarde, pero la Tirreno Adriático, donde se va a enfrentar a Tadej Pugacar, que Tadej es un gran escalador, pero también es un gran contrarrelojista, es mejor escalador Tadej que Remco sobre el papel. En la crono deben ir muy igualados, ¿quién crees que es mejor, Tadej o Remco en la contrarreloj? Pero si toda la renta que quiere meterle a sus rivales la basa en hacer una contrarreloj, vale, con algunos rivales como Quintana, por ejemplo, te podría servir, pero a la que te enfrentas a ciclistas como Roglic o como Pogacar, que van como tú, o incluso mejor, contra el cronómetro, pues no te sirve jugar del 100%, el todo por el todo, en la lucha contra el cronómetro, en la montaña también tienes que ser decisivo. Y hablemos ahora de las debilidades de cada uno de estos ciclistas, la debilidad de Nairo pues está siendo hasta el momento la contrarreloj, lo ha sido siempre en su carrera deportiva, sin embargo, en el Tour de la Provenza que ganó había una crono corta de 7 kilómetros donde lo hizo bastante bien, perdió 32 segundos con Filippo Gana, fue el 37 que quedó de la contrarreloj, bueno, se defendió con bastantes garantías al ciclista colombiano, que cuando estás fuerte, yo siempre sigo un lema que dice, cuando estás fuerte andas en todos los terrenos, yo me acuerdo, por ejemplo, vimos ayer a Ativo Pino que en la bajada fue un auténtico desastre, pues cuando Pino anda bien, baja incluso bastante rápido, nunca va a ser el mejor bajador del mundo, pero baja rápido, pues cuando Nairo está fuerte como en este comienzo de temporada, en la crono tampoco lo hace tan mal como en otras ediciones, se defiende bien en todos los terrenos, mientras la debilidad más clara y notoria de Nairo es la lucha contra el cronómetro, la de Remco y Benepul están siendo los puertos largos, se tiene un teste importante en la próxima a Tirreno Adriático, donde hay crono, pero también hay alta montaña y se va a enfrentar ahí, como os decía, a Tadej Pogacar, pues Remco tiene, la asignatura pendiente que tiene es la resistencia, ganar más fondo y después hacerlo bien en subidas más largas, vimos por ejemplo en la vuelta a Valencia que estamos viendo que en el último día iba líder, había metido tiempo a todos sus rivales, aventajaba a Blasov con unos 30 segundos en la última etapa y acabó cediendo el mayor de líder porque se le atragantó la última subida que era bastante larga y también muy muy vertical, así que mientras Nairo, el único talón de Aquiles que estamos viendo en este comienzo de temporada, pues puede ser un poco la crono, ahí es donde si yo fuese su rival, pues iría a hacerle daño al colombiano, el talón de Aquiles de Remco, donde ahora mismo, a pesar de que esté en un estado de gracia increíble, se le puede pues dañar, es en los puertos largos y duros, trepadas largas, con mucha pendiente consistente y prolongada. Así que bueno, chavales, dejadme en los comentarios, ¿quién pensáis que está más fuerte ahora mismo, Remco, Epenepul o Nairo Quintana? Si me pensáis que me moje, yo os diría que dependería mucho del recorrido, es decir, si hay más montaña que contrarreloj, pues tal y como estamos viendo a Nairo ahora mismo, pues quizás se acabaría ganando el colombiano el duelo, mientras si fuese una carrera tipo la Vuelta al Algarve, donde estaba pues un poco desigualado lo que es el balance montaña y crono a favor de los contrarrelojistas, pues ahí ganaría Remco. Si hay más crono que montaña, Remco es el favorito, si hay más montaña que crono, pues el favorito sería Nairo Quintana. ¿Estáis de acuerdo, chavales? Bueno, ya os digo, hemos puesto en el laboratorio tanto a Remco, Epenepul como a Nairo Quintana, esperando de cómo arranque la temporada, pues Pogacar, que vamos a ver en la montaña dentro de muy poco, y Primo Rogli, que es de los pocos grandes nombres que todavía no han iniciado la campaña 2022. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales, y nos vemos en los próximos programas. Chao, ragazzi.